Música 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 Solo tú eres ángel, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gracias Jesús, gracias de Dios, gracias Señor, por este amor, ¿a dónde voy? Ahí estás tú, eres mi sol, eres mi luz, todo lo que tengo, todo lo que soy. A ti te lo llevo, a ti te la doy. Toda mi esperanza la tengo puesta en ti. Te doy mi alabanza, mi canto y mi sufrir. Con tu Espíritu Santo el mundo cambiará. Tendrás hombres santos, libres de verdad. Por ti Jesús, por ti Señor Jesús. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Al estar en la presencia de tu divinidad. Y al contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí. Delante de ti te adoraré. Mostrado ante ti. Mi corazón te adora en Dios. Y siempre quiero estar aquí. Y siempre quiero estar para adorar. Y contemplar tu santidad. Te adoro a ti Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad. Y al contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí. Delante de ti te adoraré. Mostrado ante ti. Mi corazón te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar. Y contemplar tu santidad. Te adoro a ti Señor. Te adoro a ti Señor. Te adoro a ti Señor. El corazón amoroso de Jesús sacramentado Hoy perdóname Hoy por siempre Sin mirar la mentira Lo vacío de nuestras vidas Nuestra falta de amor y caridad Hoy perdóname Hoy por siempre Tan sabiendo que he caído Que de ti siempre había oído Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Gracias Quiero darte Por amarme Gracias Quiero darte Yo a ti Señor Hoy soy feliz Porque te conocí Gracias por amarme a mí también Te conocí Y te amé Te pedí perdón Y me escuchaste Si te ofendí Perdóname Señor Pues te amo Y no te olvidaré Yo quiero ser Señor amado Como el barro En manos del alfarero Toma mi vida Toma mi vida Hazla de nuevo Yo quiero ser Un vaso nuevo Hay una fuente en mí Que está brotando Que está brotando Que está brotando Que está fluyendo Dentro de mí Río de alabanza Y de adoración Y de adoración Y de adoración Que está brotando Que está brotando Que está fluyendo Dentro de mí En la fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Río de alabanza, de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recibelo, recibelo, recibelo. Río de alabanza, de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Escucha tu voz, tus palabras con tu amor. Sé cómo eres tú, servidor de los demás. Y ni cómo, en qué lugar, te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Quiero de ti aprender, saber al mar. Hoy quiero seguir, tus caminos junto al mar. Tu palabra, tu verdad, ser imagen de ti. Sé cómo eres tú, servidor de los demás. Dime, Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en qué te puedo servir, quiero de ti aprender, saber amar. Te llamo amor, porque no entiendo lo que a mí me está pasando. Te llamo amor, porque no entiendo lo que a mí me está pasando. Te llamo amor, porque no encuentro el camino que me has dado. Con tantas cosas que jamás había mirado, enséñame, Señor. ¿Cómo haré para encontrarme con tu reino y la luz tan infinita de tu amor? Yo estás aquí, dentro de mí, siempre has estado y no te he mirado. Y estás aquí, más junto a mí, con tanto amor, tú tomas de mi mano. Estás aquí, dentro de mí, siempre has estado y no te he mirado Estás aquí, estás junto a mí, con tanto amor tú tomas de mi mano Te busco, porque no encuentro el camino que me has dado Son tantas cosas que jamás había mirado, enséñame Señor Como haré para encontrarme con tu reino y la luz tan infinita de tu amor Estás aquí, dentro de mí, siempre has estado y no te he mirado Estás aquí, estás junto a mí, con tanto amor tú tomas de mi mano Estás aquí, dentro de mí, siempre has estado y no te he mirado Estás aquí, estás junto a mí, con tanto amor tú tomas de mi mano No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No con espada ni con ejército, más con su santo espíritu No con espada ni con ejército, más con su santo espíritu Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán Y esos montes se moverán, más con tu santo espíritu No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú Amén. Yo no soy nada, ni del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Amén. 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 Amén.